bienvenido saldado maldito bienvenidos un vídeo más pues que os traigo hoy bueno lo habéis visto la mini eh zona pues hace por lo menos dos años que no jugamos a este juego y ya tenía muchísimas ganas de volver a aquí a manipularle un poquito eh zona eh ya no me acuerdo cómo se llama esto zona eh el secreto de Chernobyl y bueno por aquí tengo el reglamento eh tengo una partida hecha ¿Vale? Dos pasajes a partida pues la verdad es que salió bastante rana porque los datos tampoco es que jugasen mucho a mi favor y la verdad es que fue completamente un desastre vamos a ver si en esta partida por lo menos podemos mejorar un poquito eh pues ese desastre y podemos hacer cositas guapas a ver qué pasa a ver si llegamos al sarcófago y con ello pues eh derrotar o encontrar ese artefacto eh que vamos además que es como si fuera el santo grial ¿Vale? Muy bien por cierto si queréis saber la historia eh os remito a a mi antigua partida ¿Vale? Para que la echéis un ojo y demás y ahí os explica un poquito la historia de de que desde que explotó pues eh la central nuclear pues ha habido cosas y tal muchas mutaciones y muchas cosas muy malas por todo por toda la zona de de Pripyat pero bueno ya os digo si os queréis enterar pues ahí eh tenéis lo que es la historia en el primer vídeo si mal no recuerdo ahí pues os lo comenta encima con la voz de Loreline así que fenomenal muy bien pues yo creo que vamos a empezar ¿Vale? Eh os voy a enseñar cómo está montado esto bueno lo primero de todo los laboratorios necesitamos para poder abrir aquel laboratorio y obtener y obtener eh pues las investigaciones que hay y demás pues allí necesitamos mil eh rublos en el otro lado nos vamos a necesitar quinientos rublos además de un artefacto aquí necesitamos eh descartar eh una carta ¿Vale? Un trofeo perdón un trofeo de mutante y además tenemos que bajar pues pues ahora mismo somos neutrales tendremos que pasar pues a ser malos y ya está o sea es lo que hay es lo que hay este pues intentaré no ir a por este porque no me interesa ser malo ¿Vale? Y aquí pues descartar un objeto pues que sería un secreto que son los secretos son estos de aquí ¿Vale? Muy bien pues yo creo que ya lo tenemos aquí y tal lo tenemos todo bien montadito os voy a enseñar quién es nuestro personaje que lo tengo aquí abajo que no estoy viendo pero lo tengo aquí y aquí abajo aquí 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 que está fuera de pantalla tengo eh pues la zona de comprar ¿Vale? La zona comercial pues venga lo voy a enseñar tenemos por aquí el espía que es justamente el que hemos elegido y el espía pues bueno nos da doscientos rublos aparte de que tenemos unas tuercas y tornillos tenemos por aquí un compón de racionamiento tenemos aquí unas gafas de visión nocturna y tenemos una pistolita además aparecen pues un par de ¿Vale? Que está en el lago blanco y la colina brumosa en realidad no son si os fijáis por aquí estos son anomalías ¿Vale? Que ya están colocadas y además como estoy jugando yo solo pues hay que colocar otros dos o anomalías dependiendo del otro personaje que tenemos que coger al azar yo ya lo hice para ir adelantando ¿Vale? Que ha sido pues uno ha sido este de aquí ¿Vale? Y el otro pues que está más arriba ¿Vale? Fenomenal. Ahora aquí pues bueno tenemos aquí un escáner de anomalías tenemos unas raciones tenemos eh prototipo de detector plano de laboratorio aquí tenemos más gafas aquí tenemos contador Heiser Heiger perdón eh tanque de oxígeno y botiquín de primeros auxilios ¿Vale? Por aquí tenemos también eh nuestra fatiga y eh poquito más ¿Vale? Yo creo que con esto ya podemos empezar eh a jugar el setup nos lo he dado ya todo mascado porque en el primer vídeo o bueno en el primer vídeo mejor dicho en la primera partida ya lo hice y lo enseñé como como se montaba y demás pero vamos en caso de duda en las instrucciones vienen muy bien vienen muy apañados de hecho lo voy a mostrar por aquí ¿Vale? Viene súper facilito para que te lo montes en un momento ¿Vale? Por aquí bueno esta es esta es la facturita que no tengo yo por aquí dame un segundo vale eh por aquí veis que te dice como lo tienes que montar y tal eso sí hay unas reglas especiales que vuelvo a comentar que eh aquí ¿Vale? En modo adicional que es para un para un solitario o un juego solitario y hay que hacer unas pequeñas modificaciones sobre todo en las cartas estas de aquí en estas que son de rumor hoy perdón de rumor que son las de misión eh que hay que apartar diez ¿Vale? Hay que apartar diez acordaros es muy importante lo de apartar diez ¿Por qué digo importante? Bueno en las reglas viene que vienen veintiuna cartas en realidad vienen veintiséis ¿Vale? Aquí vienen veintiuna las otras cinco son de son de promocionales ¿Vale? O sea cogió Asmodé las promociones y demás y pues sacó las cartitas entonces en el reglamento dice que hay que tener dieciséis cartas ¿Vale? Hay que tener dieciséis cartas entonces como hay veintiséis pues se quitan diez y ya está de hecho viene aquí os lo voy a mostrar vale dice eh coloca las fichas de amenaza vale tras preparar el mazo de rumores descarta las cinco primeras cartas de la parte superior del mazo para resolver los eventos de los rumores ¿Vale? Del mazo de rumores que al fin y al cabo el mazo de rumores es estos de aquí ¿Vale? Estas cartas la he llamado de de emisión pero en realidad son de rumor porque las de emisión o lo tengo por aquí ¿Vale? Las de emisión son estas de aquí ¿Vale? Estas son las de emisión va con un pequeño fallito ahí que tenía ordenar muy bien pues venga esas de rumor acordaros hay que quitar diez porque se juegan con dieciséis muy bien pues yo creo que vamos a empezar ¿Vale? Vamos a darle cañita aquí al tema y vamos a ello venga pues venga vamos a empezar ya la partidita estamos deseando dos pero dos toitos venga tengo mi chuletilla la chuletilla para eh las indicaciones a fases que tenemos que llevar para poder realizar eh pues las reglas del juego venga eh empezamos por la primera eh la fase de acciones pues se podemos realizar dos acciones ¿Vale? Cualesquiera pues puede ser eh mover acción de ubicación que la acción de ubicación es donde estamos pues podemos realizar lo que dicen los letreros ¿Vale? Eh abrir una ubicación secreta que son las zonas de los laboratorios bueno laboratorios aquí tenemos un observatorio hay un laboratorio por allí tenemos un búnker y por allí tenemos archivos subterráneos vamos de las zonas secretas venga pues vamos a ver cómo nos apañamos esto en un momento bueno os he estado comentando las acciones que podemos hacer pero no os he enseñado la carta ¿Vale? La carta viene por aquí la fase de acciones después la fase de eventos que son estos de aquí y después la fase de rumor que es aquel de allí ¿Vale? Que eh por cierto perdemos la partida eh si son eliminados todos nuestros todos nuestros bichos ¿Vale? Todos nuestros carroñeros que son unos cuantos por lo menos habrá diez o algo así ¿No? No me acuerdo creo que eran diez o doce ¿Vale? Y o bien si el mazo de rumor se acaba si se acaba y no hemos entrado en el sarcófago y resuelto el tema de aquí el tinglado se ha acabado la la tontería ¿Vale? Pues venga entonces yo creo eh por cierto podemos ver los bichos es decir los bichos están aquí puestos pero podemos ver qué es lo que tienen los bichos esto son anomalías ¿Vale? Este se llama abrazo de van dice opresión al comienzo de este encuentro pues ya sufro uno de fatiga o desgaste como lo quiera llamarlo realmente le llama fatiga pero también me mola a mí llamarlo desgaste desgaste físico ¿Vale? Porque necesita también descansar el hombre de vez en cuando ¿Dónde se puede descansar? En el motel en el centro de investigación en el pueblo y creo que había un búnker por aquí no sé dónde anda motel pueblo y centro de investigación eh yo juraría que había por aquí un búnker ¿No? Ya bueno ya lo iré viendo por aquí no no hay búnker no hay búnker me lo he debido inventar así pero porque yo lo valgo muy bien ¿Vale? Venga eh ¿Cómo se hace esto? Bueno pues los ataques son muy sencillos aunque de momento no lo vamos bueno sí este sí puede hacerle este sí puedo hacerme ¿Vale? Los ataques son muy sencillos escoger eh primero haces una prueba de observación ¿Vale? Si la pasas ¿Vale? Si la pasas pues fenomenal no te comes el daño y después puedes optar a enfrentarte al si te enfrentas al pues chachipilongui tenemos aquí los éxitos que necesitamos y después aquí eh pues la recompensa que vas a recibir ¿Vale? Las anomalías la recompensa te la dan en el momento en cambio las mutaciones los malos malosos los estos de aquí ¿Vale? Estos perretes por ejemplo cerdos estos cerdos mutantes ¿Vale? Los carnásitos eh tienes que llevarlos a un pueblo por ejemplo o al centro de investigación o incluso al propio hotel ¿No? Que coges entregas esto como trofeo y ya a partir de ahí pues obtienes en este caso serían 200 rublos ¿Vale? Pues así es como vas ganando las cositas ¿Vale? Fenomenal pues yo creo que lo tenemos apañado yo hemos visto a ver no no hemos visto este ya no este no lo he visto a ver tenemos aquí dos de observación y una de fuerza yo tengo dos de observación y dos y dos de fuerza ¿Vale? Pues nada con con tener un éxito sería más que suficiente ¿Vale? Pues podemos ir a por este a ver qué nos dice ¿Qué pasa? Este dice que Edor de Edor Acarroña tras derrotar al carnasito coloca dos fichas de oh de mutación eh en esta ubicación uy pues este está complicado esto está complicado este nos puede hacer bastante 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 faena vale yo creo que podemos ir a por el abrazo de Iván yo creo que nos va a venir muy bien porque este aquí no lo veo muy difícil aunque es más complicado que aquel evidentemente y con eh tenemos yo tengo ahora mismo tres de eh no sé si le llaman inteligencia bueno de la bombilla esta ¿Vale? Tenemos tres y también así que nada con una tira de dados veremos si sale o no sale ya veríamos yo creo que este podría venir muy muy bien ¿Vale? Y aquí tenemos esto que son chispas que también anomalías pues que estas anomalías pues pues mirad este es bastante más sencillo todavía dice que durante este encuentro no puedes utilizar objetos electrónicos ¿Vale? Pues no tengo ningún objeto electrónico con lo cual pues me daría absolutamente igual o podríamos venir también a por este este nos da también un objeto eh un artefacto ¿Vale? Nos daría un artefacto verde y el otro pues este de aquí nos daría también otro artefacto verde necesitamos un artefacto y quinientos rublos para poder entrar en el búnker y hacernos con los secretos de ese búnker con no sé si te no sé lo que tendrá ahí a lo mejor tiene pues probetas ahí con cosas raras a lo mejor tiene documentación ahí chunga de cómo se están haciendo mutaciones eh eh genéticas y tal bueno no lo sabemos pues entonces venga lo primero de todo no me voy a enrollar más eh nos vamos a mover vamos a venir hasta aquí ¿Vale? A ver si con podemos derrotar a este y derrotando este pues nos apañamos con nos intentamos apañar con dos artefactos verdes ¿Vale? Los artefactos nos vendrán muy bien para derrotar a los enemigos ¿Vale? Pues venimos hacemos una acción que es movernos ¿Vale? Y eh podemos hacer ahora la acción de ubicación abrir una ubicación secreta eh podemos buscar vale si si buscamos si buscamos que sería una solución hay que resolver un encuentro con una fecha de amenaza eh en la ubicación actual ¿Vale? Eso sería buscar sería una opción ¿Vale? Porque pero va a ser complicado ¿Eh? Porque es zona amarilla. Es zona amarilla. Es zona amarilla. Eh Fuf. Podríamos buscar. Podríamos buscar. Yo creo que sí. O coloca coloca un mutante y un este en esta ubicación. Resuelve un encuentro con uno de ellos. También podría hacer esto. A ver qué es lo que sale. A ver qué es lo que sale. Y ya eh intentar machacarlos. Mmm vale de momento me lo voy a pensar a ver qué podemos hacer. A ver la acción de buscar solo se puede realizar si hubiese aquí pues un mutante o bien hubiese una anomalía ¿Vale? Entonces yo decidiría si hubiese más de uno decidiría que a quien quiero intentar derrotar. Vamos a ver entonces ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Eh puedo intentar pues mirar voy a hacer esto ¿Vale? Si sale bien bien y si no pues oye hemos venido a jugar no a otra cosa. Venga. Pues entonces vamos a coger eh un mutante y una anomalía. Venga la anomalía la tenemos por aquí. Bueno. Bueno esto es más complicado. Ha salido en Faustia. En Faustia. Joder vaya vaya nombrecito. Pensamientos depresivos. Pon a prueba tu mente ¿Vale? O tu cordura o como quieras llamarlo. Porque al fin y al cabo este se parece mucho también al al arcan horror. En lugar de tu eh saber. Vamos a dejarlo así. Durante la prueba de confrontación. Que es este de aquí ¿Vale? La de confrontación a la de aquí. Primero es observación. Eso si decidimos ir a por él. Y después confrontación. Bien eh nos daría pues fijaros eh un artefacto amarillo. Eso nos vendría también muy bien. Nos vendría muy bien. Venga vamos a ver mutante. Vamos a coger por aquí el mutante. Llamada de los lobos. Llamada de los lobos. Muy bien. Dice manada de lobos. Acorralado. Si fracasas en la prueba de observación debes resolver la prueba de confrontación. Hace dos daños eh bueno a ver aquí pone daños rojos y además al fin y al cabo siguen siendo impactos que vas a recibir y solamente tenemos un tipo de impacto eh aquí en la hoja ¿Vale? Hay varios tipos hay tres tipos uno es eh de radiación que es el radiación que lo tenemos por aquí en el mapa este amarillo ¿Vale? Otro es que pierdes el norte que sería el azul creo recordar y este que son impactos directos que es como si te diesen una toba ¿Vale? Y no sé si habría algún otro más. Yo creo que son esos tres. Bueno pues aquí este me da quinientos rublos esto sí que mola este sí que mola lo pasa es que a ver cuánta fuerza tengo tenemos dos de fuerza es que jopetas está la cosa un poco complicada complicada eh está un poquito complicada vamos a ver qué podemos hacer qué podemos hacer a ver tengo dos de observación eso sí y tengo una pipa en tal caso a lo mejor pues puedo puedo intentar apañarlo de alguna manera mmm vale pues venga vamos a intentar enfrentarnos a a la manera de lobos ¿Vale? Así de claro venga pues vamos a coger los dadetes cogemos nuestra calaverita y ya sabéis que aquí tengo muy mala suerte si no habéis visto la anterior partida pues que sepáis que es que los dados me jugaron muy mala pasada pero malísimas pasadas venga va fenomenal pues lo pasamos de sobra tengo dos más dos son cuatro ¿Vale? Los bases son eh que añado a la bueno son modificadores al final ¿Vale? Dos más dos cuatro este de momento esto no significa nada ¿Vale? Este es como si fuera un impacto que o sea un impacto es como si estuviese vacío vale pues venga nos enfrentamos vamos a ver si tenemos suerte venga dime que sí vamos 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 dime que sí jupetas sabía yo sabía yo que al final naranja de china vale venga vamos a hacer esto vamos a utilizar la pipa ¿Vale? Con la pipa como me estoy enfrentando un malo maloso tenemos que poner aquí porque porque sí ¿Vale? Para anular para anular vamos a ponerlo aquí anulamos estos dos negativos ¿Vale? Este era un negativo perdonad y este es otro negativo ¿Vale? Y ahora con este de aquí voy a utilizar esto uno de fatiga para relanzar el dado jo petas macho ¿Veis como tengo mala suerte? Es que así no se puede jugar bien es que así es imposible jugar no se puede jugar imposible imposible vale pues ya no puedo hacer absolutamente nada más venga pues esto ya se viene aquí vale pues este se viene a mí a mi zona y qué es lo que va a pasar bueno pues el tío me va a pegar y me va a hacer dos dos impactos ¿Vale? Me hace dos impactos que tengo que colocar aquí uno y dos y esto se va a ir llenando por desgracia se irá llenando y con ello pues pues eso me va a ir eh haciendo eh pupa y me eso me genera debilidades que son estos iconitos para ponerlos en la parte superior de nuestro bueno cuando llega momento lo vemos ¿Vale? No quiero enrollaros comentando cosas que todavía no hemos visto venga pues entonces ponemos dos impactos joven macho es que sabía yo sabía yo si es que este juego no no me quiere este juego no me quiere no me quiere no hay forma de que me quiera vale pues hemos terminado no pasa absolutamente nada eh se queda así el asunto o sea no hay nada más que hacer como ya hemos hecho nuestros dos en nuestras dos acciones ahora tenemos que pasar a la fase de encuentro de eventos ¿Vale? El orden de turnos vale se roba se roba y se resuelve una carta de evento correspondiente al color de la zona ¿Vale? Donde estemos por cada jugador que se encuentra una ubicación verde amarilla o secreta o en el propio sarcófago pues venga vamos a ver pues vamos allá que estamos zona amarilla pues cogemos cartita amarilla y nos dice vamos a ver eh buena reputación reputación neutra o mala reputación pues nosotros somos de reputación neutra ¿Vale? Lo tenemos aquí abajo no lo estáis viendo pero somos neutros ¿Vale? Y dice te encuentras en un hospital abandonado en uno de los armarios encuentras un alijo de medicamentos e inyecciones buscas otros objetos de valor tirada de saber este de tres venga vamos a ver tres y yo tengo tres venga vamos a ver vale tres más uno cuatro fenomenal fenomenal y dice roba seis objetos de equipamiento quédate un objeto de medicamento y descarta el resto vale descarta el si no hay objetos medicamentos obtienes cuatrocientos rublos vale pues entonces tenemos que robar eh de aquí una dos tres cuatro cinco seis vamos a ver vamos a ver medicamentos medicamento pues no no hay medicamentos tenemos aquí una pistola tenemos un recipiente filtrado tenemos aquí un filtro de aire tenemos gps tenemos gafas de visión nocturna y tenemos fórmula héroe ¿Vale? Pues si esto sería como un medicamento ¿No? No, esto es una sustancia es una sustancia no es un medicamento como tal no es medicamento como tal o esto lo tienen como medicamento a ver esto dejadme que que lo mire porque no me queda claro si sustancia es como un medicamento o no pues no eh la sustancia es sustancia no es medicamento he estado mirando en el mazo a ver si había medicamentos y los hay ¿Vale? Bueno pues entonces vamos eh vamos a descartarlo esto vamos a cogerlo metemos en el mazo lo metemos por aquí vale entonces voy a ganar 400 rublos ya tendría 600 con eso me va a venir muy bien a ver si me puedo hacer con alguna con algún artefacto para poder ir allí o bien empezar a coger cositas para poner más dinero para poder descartar allí los mil rublos de momento son eh 400 son serían 600 en total los que tendría ¿Vale? Tengo aquí 200 que lo voy a cambiar así que ya serían 600 que tengo por aquí fenomenal pues venga tengo 600 muy bien venga pues entonces esto ya estaría hecho ¿Vale? Vamos allá Vale comentaros una cosa antes en el encuentro con la manada de lobos me había salido eh creo que era dos menos y un en blanco eh no podía utilizar fatiga para volver a tirar el dado ¿Por qué? Porque solamente se pueden tirar dados cuando salen estos símbolos ¿Vale? Estos símbolos que significan radiación. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? En este evento. Bueno pues eh han salido dos símbolos de radiación. ¿Qué significa esto? Que me como un un puntito de daño ¿Vale? Adicional. Es lo que hay. Es lo que hay. Podría utilizar fatiga por ejemplo ¿Eh? Pues yo creo que lo mejor en vez de comerme uno de daño utilizo fatiga y tiro ese dado y a ver si puedo evitar a ver si puedo evitar no no lo evito vale pues nada encima una de fatiga y encima me vuelvo a comer el daño como está mandado claro que sí claro que sí claro que sí bueno pues ya sabéis por qué se llama esto el dado maldito si es que no hay más es que no hay más esta se descarta vale esta se va por aquí al garete así que se descarta y ya lo tenemos apañado muy bien muy bien pues venga vamos a la siguiente fase donde tengo mi chuletilla la siguiente fase fase de eventos ya está hecha ahora fase de rumor bueno pues hay que avanzar el indicador de emisión tantas casillas como indique el valor de la carta de rumor bueno pues primero robamos la carta de rumor cartita de rumor vale cuando una casilla vale pues una casilla y nos dice senderos peligrosos bueno a ver qué dice elige un atajo coloca una fecha de rumor ahí cualquier carroñero que utilice este atajo sufre tres daños en lugar de uno el tipo de daño no cambia vale o sea este yo puedo ponerlo donde a mí me plazca vale pues a ver los atajos son estos de aquí vale esto de aquí son atajos con lo cual yo voy a ponerlo aquí a tomamiento ahí lo voy a poner ahí entonces si pasamos por aquí pues eso pues está le va a hacer tres nos va a hacer tres puntos de año yo soy la voz así que se llama así la voz porque es el que dirige qué es lo que va a hacer el rumor así que yo puedo elegir dónde quiere estar cada cosita muy bien esto es un efecto temporal así que se queda ahí muy bien más cosas emisión no hay emisión porque está en nivel uno ahora mismo ahora resuelve la emisión si el indicador de emisión que se encuentra en la última casilla del marcador de emisión no está la voz de la zona o sea yo resuelve el resto de la carta del rumor vale ya la he resuelto hemos puesto ahí y ahora reactiva los objetos desactivados y ya estaría ya está ya no hay nada más son esas tres fases pues venga vamos a la siguiente fase la siguiente fase que puedo hacer puedo intentar otra vez en intentar machacar a los puñeteros lobos estos yo creo que sí vamos a intentar machacarlos vale venga vamos a ir a por ellos esa va a ser nuestra primera acción cogemos venga de observación vamos allá vale pues pues muy mal muy mal venga este y este se anulan vale y este de aquí es un menos y tengo algo por aquí pues sí tengo por aquí voy a volver a utilizar la pistola vale utiliza la pistola ya sería la segunda activación con lo cual esta pistola hay que descartarla y con la pistola pues anulamos estos dos negativos y se queda con este con lo cual pues pasamos la prueba no habría ningún problema bien vamos a ver si pasamos la segunda prueba vamos vamos allá venga vamos allá a este vale sale dos fallos y un negativo dos fallos y un negativo vamos a ver qué podemos hacer que podemos hacer que podemos hacer que podemos hacer ¿Qué podemos hacer? Podemos, 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 podemos intentar este, ¿Vale? Vamos a fatigarnos, tres, vamos a lanzarlo. Venga, por favor. Si es que no puede ser. Vale, pues ya está. Venga. Pues está claro que me voy a comer otros dos. Lo estáis viendo, ¿No? Lo estáis viendo. Vale, pues ahora viene Paco con las rebajas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa, primero, tenemos que poner esto bien, que se me ha movido todo. Nos comimos dos daños. Uno, ¿Vale? Y el segundo que vendría aquí, que el segundo realmente no hay que ponerlo, ¿Vale? Esperad, lo he puesto por aquí. Y ahora os explico por qué. Y el segundo que vendría aquí. Vale. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Pues ha palmado, no, no ha palmado. Ahora hay que poner una debilidad, ¿Vale? Esa debilidad la voy a poner aquí. ¿Vale? Pues ahora descartaríamos uno de estos, un daño, y ponemos ahí la debilidad. Con lo cual ahora tenemos dos, 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 y dos, ¿Vale? Pues es lo que hay. Es lo que hay. ¿Vale? Pues ya está. No puedo hacer más. O sea, he sido, he sido derrotado. Esta ha sido nuestra primera acción. Esto de aquí lo va a quitar este año. Nuestra primera acción con nuestra segunda acción, pues me voy a tirar. O sea que me voy a ir. Joder, es que esto, este juego nunca me ha tratado bien. Nunca me ha tratado bien, tío. Nunca. Vale. Pues ya estaría. Pues ya me he movido, ya he hecho las dos acciones, vamos a ir ahora a la fase de eventos, cogemos cartita eh amarilla, y nos dice, pues, buena reputación, reputación neutra. Dice, en este lugar hay una gran actividad anómala. Bueno, roba dos fichas de anomalías. Y encima amarillas. A ver, un momento, que las tengo con aquí. Las cogí antes de de arriba y las tengo conje de abajo. Pero bueno. Vale. Vale. Tenemos una flema y tenemos rayo globular. Muy bien. Pues al cual peor. Y nos dice, resuelve un encuentro con una de ellas. Descarta la otra ficha. Pues esta. Esta de aquí se va. Y abrazo eh perdón, eh la flema esta, ¿Vale? Venga, vamos a ver si es que esto muy mal. Hola. Esto muy muy mal. A ver, dice Eidor asfixiante. Durante este encuentro solo puedes volver a tirar dados con el resultado A. Ah, vale. Vale. Venga, pues, vamos allá. Lo he hecho yo mal, ¿Eh? Lo he hecho yo mal, ahora que me estoy dando cuenta. Tú puedes lanzar el dado que a ti te plazca. Pero es que este esta flema es la que te obliga con la A, ¿Vale? Con la A o esta de que no es una A, es un de de radiación eh volver a tirar, ¿Vale? Así que perdonadme que os he estado dando ahí una información completamente falsa. Podéis volver a tirar el dado que te plazca. Bueno, da igual, venga. Vamos allá. Está muy mal esto, ¿Eh? Está muy mal esto. Muy mal, muy mal, muy mal. Tuercas y tornillos. Puedo utilizar ahora tuercas y tornillos. Me quitaría de un negativo. Y utilizar las gafas que tengo. Para dame un más. Joder. Tuercas y tornillos. Si me quito esto. Si me quito esto. Sí, porque si no voy a sufrir uno. Y encima dos de joder. Dos de fatiga. Madre mía. Vale, después de haberle estado dando vueltas, me he dado cuenta que no me va a compensar utilizar tuercas y tornillos, porque con esto me quito uno, ¿Vale? Me quito ese negativo. Ahora, utilizo las gafas de visión nocturna. Añadiría un un más, ¿Vale? Este, imaginaros que se convierte en un más. O este de aquí se puede convertir en un más. No, es que no me dice eso. Es que no puedo anular este. Es que no puedo anularlo. No puedo anularlo. Tendría un uno más. Tendría tres. Tres. Es que no, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Así que me lo iba a comer igual. Y encima iba a desperdiciar aquí mmm recursos. Entonces, me como. La última, la última vida que me queda, con lo cual voy a tener que acordaros que tengo por aquí, ya tengo la última vida, pues me lo voy a tener que comer con patatas. Y una debilidad que se lo pone pues a al cerebrín este, ¿Vale? Al horror. Sería como si fuese el horror. Vale, pues ya estaría. Ya estaría. Vale. Y dos de fatiga. Así que tres y dos, cinco. Estoy al tope de fatiga. Ahora, como como haya una fatiga más, como tengo que usar fatiga, eh empieza a quitarme también vidas. Pues estamos muy mal, ¿Eh? Estamos muy mal. De hecho, como tenga una tercera debilidad, ya se acabó. Este tío palma. ¿Vale? Pues sí que ha empezado bien. Hemos empezado muy bien este esta partida. Jo, petas. Bueno, venga, va. El rumor ya está hecho. Venga, o sea, perdón, el evento ya está hecho. A ver si puedo ir a la zona verde, a ver si esto mejora un poquito, pero es que las cartas, no, eh, estoy empezando ya a coger un poco de asquete al juego, ¿Eh? Estoy empezando ya porque esto no puede ser. No puede ser. Vamos a ver. Venga. Fase de eventos ya está. Ahora la fase de rumor. Cogemos. Robamos cartita. Vale. Otra cartita. Vale. Pues esto se mueve una casilla. Y ahora nos dice eh evento o sea viento radiactivo. Elige una ubicación verde o amarilla y coloca la ficha de rumor en ella. Cualquier carroñero que empiece o termine su turno durante la fase de acciones. En esa ubicación sufre un punto de radiación. Vale. Que en realidad es un impacto normal y corriente. ¿Vale? Pues entonces vamos a moverlo, ponerlo aquí, por ejemplo, o aquí. Venga, vamos a dejarlo aquí. A tomar listo. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Y ya estaría. ¿Vale? Pues ya está. Ya tenemos la fuerza de rumor también hecha y lo tenemos todo hecho. ¿Vale? Pues nada, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Voy a ver si me tomo un pequeño descanso. ¿Vale? A ver si por lo que sea, estos dados dejan de ahora me sale. Fijaros, ¿Eh? Fijaros. La culpa es de la puñetera calavera. Fijaros lo que ha pasado. La madre del cordero. La madre del cordero. Eh, eh, esto es infumable, colega. Esto es infumable. No lo puedo creer. Bueno, venga, no lo digo más. No digo más que lo digo todo. Venga, voy a poner esta cartita aquí. Bueno, pues, como veis, así, eh, esto es el juego, ¿Vale? No tiene mucha más ciencia. Bueno, tiene algunas cosillas, tiene algunas reglas más y demás. Pero bueno, como veis, el juego es así, se parece mucho al Arkham segunda edición, ya lo dije en su día. Y está muy bien, la única pegada que yo os digo, siempre que he jugado los dados siempre me han fastidiado, con lo cual termino, he terminado por por coger un poquito de esquete, pero bueno, es lo que hay. El juego me gusta bastante, ¿Vale? Me gusta mucho. Por las mecánicas que tienen, está muy bien hecho, la verdad es que está fenomenal. Como veis, el juego no es difícil, es fácil, bastante facilillo, tiene, tiene unas cuantas reglillas, pero es bastante facilillo, y está bastante majete, yo creo que que merece la pena, si os gusta este tipo de juegos, merece mogollón la pena, ¿Vale? Eh, nada, de lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo, también os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos y por aquí por YouTube, lógicamente, ¿Vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.